Y estamos en la final del Under Armour Invitational 2015 Cruz Azul contra Toluca Vamos por la victoria Es muy bueno para los chavos tener este tipo de competencias de torneos en estadios como este ya con gente viéndolos y que sientan lo que es el partido de fútbol y que esa ilusión que tienen nos motive a partir de sus sueños Perdón amigo, estoy cerrado ¿Qué pasó? ¿Ya está en el baño? ¡El cañón! ¡El 4! ¡El 4! No, no estás miedo, sé que no hay pero te pregunto tu bola, déjala ¡Ay no, yo no voy a hacer esto! ¿Quién ganó? ¡Talucado!